Las series canarias de triatlón llegaron a la isla de La Palma para cerrar la temporada 2016 con la décima edición del triatlón de Puerto Naos. Triatletas llegados de todo el archipiélago se acercaron a la isla bonita para participar en la última prueba de las series canarias de triatlón, en la que se terminaría por dilucidar quiénes serían los mejores triatletas de Canarias. Es un evento fantástico que recibimos con mucha alegría en el municipio, que la final de series de Canarias se celebra en los Llanos de Aridane por segundo año consecutivo. No solo contentos con la participación, casi 200 triatletas, sino además también con la participación femenina, con casi 40 mujeres que han querido participar. El triatlón de Puerto Naos puntuaba doble, por lo que Raúl Lecuona del Reales y Dácil Hernández del Hospital Perpetuo Socorro, líderes de las series, partían como grandes favoritos al triunfo global. A las cinco y media de la tarde arrancaba la décima edición del triatlón de Puerto Naos con el segmento de natación de 750 metros. Cinco minutos después se dio la salida femenina. El circuito este es peculiar, el de Puerto Naos, porque tiene dos vueltas de ciclismo con un buen repecho a la hora de acceder al circuito largo de bicicleta y también tiene una natación brava porque es en mar abierto, pero es divertida, es muy divertida. Tras el primer paso por boxes, turno para la bicicleta. Los triatletas deben dar tres vueltas al circuito que discurre entre la avenida marítima y la subida del charco verde para totalizar 20 kilómetros. La isla de La Palma, dentro de todos los eventos que celebra, pues tiene en el triatlón también un espejo donde mirarse y bueno, el hecho de que vengan todas estas personas, no solamente los participantes sino acompañantes a la isla, pues fomenta y dinamiza todo el tema comercial y la planta alojativa, restauración, etcétera, etcétera. Cuando la cabeza de carrera llegó a boxes por segunda vez, todavía faltaban 5 kilómetros de carrera a pie dando tres vueltas al circuito que discurría por la avenida de Puerto Naos. ¡Mur spots! ¡Mur spots! El tinerceño Ricardo Hernández llegaba primero a la línea de meta para proclamarse vencedor del triatlón de Puerto Naos, Raúl Lecuona entraba segundo proclamándose de esta manera campeón de las series Canarias 2016. Karim Balik cerró el podio masculino. A esta prueba pues llegaba con muchas ganas pero bueno desafortunadamente la noche anterior pues me puse enfermo. Llegué a la línea de salida pues un poco desmotivado por ello pero bueno pude lucharlo y conseguir la victoria. No solo he logrado ganar la Copa de Canarias sino que y estoy muy contento por ello el equipo Víctor Bobrusco creo que ha logrado mantener el segundo puesto y David Arteaga el tercero así que yo creo que más no se le puede pedir este año que una estación real. La tinerceña de Santiago del Teide, Dásil Hernández cumplía los pronósticos y vencía en Puerto Naos proclamándose campeona de Canarias con una hora once minutos y treinta y seis segundos. Raquel Arostegui conseguía la segunda plaza y la gran canaria Almudena Rodríguez cerraba el podio femenino. Genial, la verdad es que muy contenta, muy buenas sensaciones, muy positiva y muy contentísima también de quedar primera aquí y ganar campeonato de Canarias. Cabe destacar además en las series Canarias la victoria por equipos del Hospital Perpetuo Socorro Gran Canario seguido del Real Estinerceño y del Tricán también de Gran Canaria. Con la décima edición del Triatlón de Puerto Naos concluye la temporada de triatlón en el archipiélago, un deporte que sigue en muy buena forma. Estamos esperando ya con ansia el próximo año para ver el Triatlón Puerto Naos 2017. ¡Y ahí tenemos! ¡Cara que sigue ese podio! ¡Tanto más cuidado como femenino! ¡Fuerte! ¡Vamos a Maraila!